El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya puede ser seguido en Twitter bajo la cuenta oficial arroba potus, siglas de President of the United States. Instantes después de haber jurado como el 45º inquilino de la Casa Blanca, el nuevo equipo de comunicación de la presidencia sustituyó el retrato de Barack Obama, que aparecía en arroba potus por uno del republicano Trump. Bajo el retrato de Trump, se puede leer la leyenda, 45º presidente de Estados Unidos, trabajando en nombre del pueblo estadounidense para volver a ser grande a nuestro país. Los tuits pueden archivarse. La cuenta oficial ya tiene más de 4.350.000 seguidores, aunque Trump aún no ha emitido ningún tuit en la misma. Sin embargo, el nuevo presidente se ha mostrado muy activo en su cuenta personal, arroba real Donald Trump. A media tarde ya había escrito 10 tuits en los cuales reitera las directrices que conducirán su gobierno en los próximos cuatro años bajo la premisa de Estados Unidos primero. Uno de ellos es el siguiente. Seguiremos dos simples reglas. Compra estadounidenses y contrata a estadounidenses. Notimex.